¡Hola, hola, hola! ¡Muy buenas a todos, chicos y chicas! Yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a Contra Operación Galuga de Konami Digital Entertainment. Modo demo, modo historia. Vamos a ver. Normal, a ver... Medidor de vida en función del personaje elegido y su ventaja. Cuando se agota el medidor, pierde una vida, dice. Muerte instantánea, ostras, tiene instanqui y todo. Muy bien. Vamos, Lio. Tenemos aquí a BillRaiser y a Lance Bean. ¿De acuerdo? Vamos a ver este bicharraco para dos jugadores y todo. Ok, hasta cuatro en online, creo. Vamos a ver la ventaja. Espíritu de Bill. Extensión de armas. Hay un montón, ¿eh? Durabilidad de armas. Curación, sobrecarga, PS potenciado. Bueno, bueno. A ver. Retención. Durabilidad. Y... a ver. Sobrecarga, restar en un punto de vida. Aumentar los puntos de vida. Observa las armas especiales tras morir. Se mola. Se nos lo hemos puesto ya. Sí. Y el espíritu le añade invulnerabilidad limitada durante aceleración. Solo Bill, dice. Bueno, supongo que será buena. Vale, listo. Vamos a ver qué tal. Vamos a echarle un vistacillo aquí. Al contra. Aquí. Espílago de Galuga. Ahí vamos. Ahí mirando las estrellas. Guau, guau. Lluvia de meteoritos, vamos. Vamos. Ojo ahí. Con el templo y el cubo. Y que fuera esto no más Sky. Míralo. Aquí un holograma. Lo antiguo. El charraco ahí. Ahí está. Muy al estilo Fortnite. Bueno, bueno. Menuda lluvia. Eso no puede ser nada bueno. Aquí llegamos nosotros. Seis meses después. Cinco minutos. Venga, vamos allá. Aquí. Asfal con esto. Vamos. Una lluvia de meteoritos. Aquí. Muy bien. Perdimos el contacto hace tres días. Aquí. Y el general. Red Falcon. Es muy poderoso. Venga. A ver el Dr. Drake. Aquí. Almas gravitatorias. Poca broma, ¿eh? La prohibió hace años. Claro, claro. Ven. A ver. Henrickson. Industria. Vale. Posible agujero negro, claro. La liamos ya. Es lo que nos faltaba ya. Ven. Ahí están los malos. Red Falcon. Lugar teniente. Aquí. Tenemos que arrestarlo. Muy bien. Todo pinta muy bien. Ven. La verdad que se ve muy bien. Luce bien, tío. Como la antigua abuelita. Ok. Es la recreativa. Tiene toda la pinta. Ok. Aquí nos movemos. Aquí. Moverte. Saltar y parar. Aquí. Tenemos doble salto. Guay. Sí, sí. Ya lo he hecho. Una celebración. Horizontal. Vale, vale. ¿Dónde está? Ok. ¿Y ahora cómo disparo, tío? ¿Listo? De ahí arriba. Dios, no lo puedo coger ahora. ¿Qué pasa? A ver, no. ¿Cómo disparo? Me va a dar. Vale. Ok. Que le vayamos cubriendo el rollo a esto. ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy, uy! Hay uno aquí. Ok. No lo había visto yo. ¡Huerzo a tierra! Toma. No, no, no. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Eh, eh! ¿Qué viene, eh? Ostras. Está complicando la cosa, tú. ¿Esto es bueno? No. Esto no es bueno. Bien, le he dado. ¿Y ahora cómo coge eso? ¡Ay, me han dado! La leche. Pero bueno, he cogido un super arma. Venga, vamos. Me gusta, me gusta. Esto en dos jugadores. No, a ver. Estaba todo guapo. A ver, cómo se disfrutaba ahí echándole ahí los dineros a la maquinita. Hasta que ya nos pudimos comprar la consolita. Venga, una casula de arma. ¡Ay! Que me da. Una de leche. Pero bueno. ¡Oh, Dios! Me he caído. Aquí tiene modo automático. ¡Oh, oh, oh! ¡Fuera, bicho! Bien, bien. ¿Esto cuál es? ¡Oh, Dios! ¡Cuánta me es rapidilla! Me imagino que podremos cambiar de arma. Ahí. Vale. Tenemos esta. Hay que ver lo de los superpoderes y tal. ¡Eh! Este es mío. Este es mi amiguete. Compañero. ¡Venga, ayuda! ¡Compi! Toma ahí. ¿Esto qué es una C? No sé yo. A ver. ¡Oh, Dios! Que la pierdo. ¿Esto cuál es? ¡Ah, misiles! Pero. ¿Coheta? Bien. ¡Ostras! Que se ha estrellado el alicóptero. ¡Oy, oy, oy! Vale. Perdemos la M. Pero bueno. Yo creo que vamos bien. Tenemos ahí este. Que está bastante bien. Este arma. Y luego tenemos el lanzamiento a misiles. A ver. ¿Esto va tan bien, no? Un poquillo cortito. Pero bueno. De distancia. Ok. Podemos cambiar de arma. ¡Cuidado! Se me ha dado, eh. No soy yo. ¡Oh, oh, oh! Me he chocado ahí muy malamente. Pues no me ha gustado, tío. El arma esa. ¿Para qué os voy a comentar? No me ha gustado el lanzamisiles, ¿vale? Ok. ¡Cuerpo tierra! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado ese! ¡Cuidado! ¡Ah! Pero bueno. No tengo. A ver. ¡Ah! Están reventando. Una F. Ok. ¡Ah! Un lanzallemas guapo. Que soy más del otro arma, eh. Pero bueno. A ver. A ver. El otro yo creo que está muy bien. ¡Cuerpo tierra! ¡Cuerpo tierra! ¡Oh, Dios! Me he... Me he lanzado para abajo ahí, tontamente. Me he reventado. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Me he ido a reventado. ¡Ay! Que yo también me he reventado con el puente. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado! Está complicando la cosa. ¡Reviento! ¡Bien, bien, bien! Este, este me gusta. ¡Ah! Que estábamos sin vida, tío. ¡Oh! Otra vez lanzar misiles. Te digo, el lanzallamas. Cuidado con el bombita. Cuidado con el bombita. Presionado L2. Te enviaré un arma de reemplazo de inmediato. Aquí. ¡Qué guapo! ¿Me he hecho ahí? Vale, será esa. Otro lanzallamas. Pues no, es lo que quería. Voy a morir, voy a morir. Voy a morir. Aquí. Dale, dale. ¡Ostras! Esta me gusta. Dios, qué guapa esta. Esta sí, tío. Esta sí. Compadre. ¿Está bueno? Sí, sí. ¿Vale? Esto de lo bueno, me parece. Sí, sí. Me está saludando, ¿vale? A ver qué hago yo. A ver qué hago yo. Creo que por ahí. ¿Aquí? O sea, no sé cómo no me he caído. A ver, que no quiero perder este arma. ¿Ok? Este es que me gusta. No sé, la cesta. No sé yo, tío. Prefiero. Eso. Ok. La vamos reventando. Ok. Y la podemos colocarnos aquí. Ok. Os revento. Me he dado. ¡Eh, eh, eh! ¡Huerzo a tierra! ¿Y este qué es? ¡El lele! ¡Ay, se me ha ido! ¡Jajaja! Ha tardado mucho en cogerlo. A ver. Y este. A ver. Eh, aquí. Cambio. Ok. ¿Cómo? ¡Joder! Que lo perdió el otro. Que lo perdió. Bueno. No he estado muy rápido. Ahora, este no va a ser mola. El H este. Me gusta este arma. Cuidado, 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 cuidado. Cuidadín. Uy, me quería enganchar allí. No he podido. No sé si por ahí. Pero bueno. Cuidado, cuidado. Cuidado. Ahí. Por arriba también podríamos haber ido, pero bueno. Está muy divertido, ¿eh? En contra este. Más de Konami. Venga. Cuidado. ¡Odio, odio, odio, odio! Nada de leche que lo han dado. ¡Ay! ¡Otra vez! Cuidado, que morimos. Cuidado. Este me gusta este armita. A ver. Este cuál es. ¡Otra! Y este. También. El antiguillo. Vale. Me quedo con este. El H el ese. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Un bot. Nuestro primer bot. Toc, toc. ¿Hay alguien? ¡Ay, ay, 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 ay! El otro me está faltando. A ver. Bien, bien, bien. Bien, bien. ¡Ay, ay, ay! Al otro. Un dolero. ¡No! ¡Oh! ¡Ostras! Lo he visto venir, pero... No he podido hacer nada. Bueno. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Ostras! ¿Esto qué es, tío? ¿Qué me estás contando? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ostras! Con rayos láser y todo. ¿Pero qué me estás contando? ¡Ah! Fin del juego. ¡Qué pena! Pero bueno, está bien, ¿eh? 28.000 puntitos. Ok. ¿Continuar o qué? Reintentar fase. A ver, continuar. A ver, ¿qué podemos hacer por aquí? Podríamos haber reintentado la fase o qué. ¡Ay, ay, que me caigo! A ver, es que tengo esto que recogerlo. Por aquí. Por aquí. No te caigas. No te caigas. ¡Ay, ay, ay! Bueno, me lo trago. ¡Ah! ¿Le doy? Sí. Ok. ¡Cuidado! ¡Ah, ah! ¡Ah! Bueno, no lo he visto venir. Este arma es regulada, ¿eh? Este arma... Bueno, bueno. Ahí vamos. ¡Ah! Y viene de los rayos láser. A menos podemos quedar parados. Ok. Espera, que más me gusta, tío. No sé qué más me gusta. Venga, a ver lo que nos dura. Vale. A ver lo que nos dura. Que puede estar muy bien. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No te caigas, banderero! Ahí. Quería haber llegado allí. Ya no puedo. Ahí. ¡Ay! ¡Ay! No. Aquí. ¿Cómo puedo llegar, tío? No. ¡Pero, tío! ¡Uf! No me he caído de milagro. ¡Cuidado con la bomba! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Venga. Esto ya lo habíamos hecho. Esta no la quiero perder. ¡Buah! Esta también mola, ¿eh? El láser. ¡Ojo! En el láser, ¿eh? ¡Ay! Que las pierdo las otras. Odio. Esta es la de siempre. Que tampoco está mal. Porque. Hace ahí un montón de. ¿Vale? Esto no fue bien. Ve. Hace un montón de alcance. Y tiene bastante bolita. A ver si no me mata otra vez. ¡Oh! Ese me lo ha tragado. ¿Vale? Parece que lo hemos liquidado bastante bien. Aunque tiene por ahí todavía. Y ahora con el rayo láser que nos mató antes. ¿Vale? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero, tío! Ok. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡No! Me he puesto demasiado cerca y me la he comido. Pero ve. Ay, ay, ay. No sé cómo va a pasar esto. Chavales. A ver que viene. No. Bien. Uf. Me ha costado por ahí, vamos. ¿Esto qué es? ¿Cómo llegó allí? Ah, vale. Porque por aquí también sube. Ok. ¿Y esto? No. Odio. Morí. Uf. Uf. No. No. Uf. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡La! ¡Que me aplasta! ¡Pero bueno! ¡Oy, oy, oy, oy! Cuidado. No sé yo. A ver. Ah, que me he caído por mirar para arriba, tío. Venga. Ya, ya. Uf, uf. Encima con roquita y rollo. Venga. Uf. Me viene. Me viene. Corre, 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 corre. ¿Ahora qué, tío? ¿Ahora qué? Ahí. Ah, vale. Aquí se engancha, tío, con una mano. Como somos en contra de esto. ¡No! ¡No me mates! A ver. ¡Es la sed! ¡No! ¡Que pierdo este! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! A ver, la sed. ¿Qué tal va? Tengo que escalar, tengo que escalar. ¡Escala! ¿Ahora qué? ¿Pero qué me estás contando? Vale, ahí con el la sed que viene. Ay, me quería que me daba la... ...de superficies horizontales. Simplemente trepa o salta sobre ella. Vale, vale, vale. ¿Ahora qué? Vale. Vale. ¡Ah! ¡No! ¡Qué muerto! Fin de juego. Bueno, bueno, pero hemos llegado bastante lejitos, ¿eh? 14.700 puntos. Vamos a reintentar la fase o continuar, es que no sé. Podríamos probar el arcade, ¿vale? Vamos a intentar el arcade, a ver qué tal. Ok. Aquí lo tenemos, contra la operación Galuga. En modo arcade. Difficultad. Hacemos un poquito más fácil para principiantes, venga. Mira, aquí tenemos más peñitas, ¿vale? Tenemos la, tenemos esta. A la Oriana. Y el protector. Y al otro, en rojito, ¿vale? Vamos a probar este. El otro, por favor, está. Lance Beam. Aquí. A ver, el espíritu de Lance aumenta la altura de salto doble. Eso no está mal, ¿eh? A ver. Observa la arma. Sufre daño sin perder arma de nivel 2. A ver. La verdad es que cuando cogía otro arma igual, creo que se subía de nivel, ¿eh? Sobrecarga, restará una vida. Bueno, vamos a darnos este. Vamos a ver. Venga. Listo. A ver, los chipiélagos de Galuga. Y aquí viene. Está un poco Rambo, ¿eh? Un poco, no. Bastante. Míralo. Todo Rambo. Ahí vamos. Vale, pero yo lo veo igual. El escenario, lo único eso, que te dejaba ahí cambiar de personaje. Es lo único así que he visto. Vale. Ahí. Cuidado con la... Ahí. Ahí está, ahí está mola. Esta me gusta porque tiene más... Vale. A ver. Get down. Vamos, vamos, Rambo. Ahí está, dándole el Rambo. Toma. No sé qué pasa ahí, pero bueno. Ahí vamos. Me han quitado uno de vida, creo. Ah, dos de vida. ¡Ah! ¡Ah! Es mal, tío. ¡Oh, Dios! ¿Cómo con eso? Pero esto me está dando. Ahí está agachado, tío. Terrimiento. Toma. A ver, vamos a probar este. Una metralleta. Yo creo que metralleta, sí. La M de metralleta. Jeje. ¡Eh! Cuidado. Cuidado, loquillo. Cuidado. Una F. Una C. Es que hay de los misiles. Es que hay de los misiles. No lo veo yo. No sé. Está bien este. Con lanzagranadas, creo. Ok. Este lo probé antes y no sé yo. El laser me gusta más. Tiene más alcance. Ok. Y revienta más, yo creo. ¡Eh! ¡Anda va, loco! Cuidado, cuidado. Cuerpo tierra. Cuerpo tierra. Ahí nos ocultamos. Parece que no, pero son chungos, eh. Cuidado, el lanzallamas no, que... Ahí, ahí. Este tiene como más alcance. Voy a ir con este. Que no está mal este. ¡Eh! Cuidado. Ok. Cuidado, cuidado. Cuidado. Estaba cuerpo a tierra. Vale. Otro S. Podemos por el nivel 2, eh. Cuidado. Bien. Nivel 2. Ojo. Esto sí mola, eh. Esto ya es otra historia. Venga. Está guapito, eh. El contra. Antiguamente jugábamos así, echándole dinerito ahí a la recreativa. Ahí con los que le quita la chiquera. A ver. Bueno, bueno. Este era tremendo. Este era tremendo. Es tremendo. A ver si no nos caemos ni nada. Estamos pendientes. Esto estaba chunga, tío. Oh, Dios. Uno lo perdió por ahí. Un hache. Perdió un hache por ahí. Y allí no llego, tío. Ahí. Vale. Creo que es más sencillito por aquí. Ahí. Vale. ¡Ay! ¡Termiento! ¡Ay, ya me meto a mí! ¡Ah, ah! ¡Pero, tío! ¡Ah! Leche que le han dado. Leche que le han dado. Cuidado. Vale. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Que lo pierdo! Lo perdí, tío. ¡Oh, Dios! ¡Agáchate! Bien. Aquí. Es que fiero aquí. El recorrido que tenemos. La H me gustaba. ¿No? Sí. Yo también. Vale. Y vamos liquidando ahí todos. Los misiles, no. Ven. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. A ver si me pueden echar ahí. Ok. Ya creo que no. Pero bueno. Ahí vamos. Ok. Así. Vamos pasando esto. Se se ha tirado el vacío. Como yo. Antes. Cuidado. ¡Cuidado! ¡Me cago en...! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! Las tres vidas del tirón. Pero bueno, hombre. Lo que yo decía, tío. Así no vamos a ningún lado. ¡Ush! ¡Ush! Y es que... Para frenar hay que pulsar el R2. ¿Vale? Y no lo estoy haciendo. Y claro. A ver. La H no la quiero perder. La mitrallita me da un poco igual. Cojo este. Que está bueno. Lo malo que lo hemos perdido. Pero bueno. Y vamos. Con el boss hemos perdido la arma. Pero bueno. Ahora, ahora, ahora. Ahora. Dale, dale. Dale, dale. El siguiente al ahí. Ok. A ver. No sé. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Con el resto de láser. Cuidado. Ay, 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 ay. Ah, vale. Que tenemos esto aquí. Ok. Yo ni lo sabía, tío. Venga, ahora que era. Ostras, tío. A ver, moverse y romper. Ay, el láser este. Ay, 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 ay. Ay. Aquí el láser me gusta mucho. Dale, dale, dale. Lo está atragando todo, ¿no? Aquí viene. Ah. Ahí me mata. Oh, el láser este. Yo. Bueno. Algo, algo. Vamos para allá. Escalando. Ok. Ahora un poquito mejor las habilidades, pero bueno. Ok. Ya estamos. No es suficiente. Encima. Encima me he caído otra vez. Ah, otra vez. Qué malo soy, tío. Se me olvida que también puedo parar el tiempo este. Una F. Corre. Corre. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Bueno. Bueno, pues no sé con cualquier arme. Pero dale. Ah. Me da arme también. Cache. 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 Enlace. No. Enlace. Lo perdemos. No. A ver. Si no me caigo. Ah. Pero tío, hombre. Última vida. Para aquí. Para, para. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No. No quiero morir. Uy. Uy. Ay, que viene la roquita. Uf. 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 Ay, que viene, que viene, que viene. No sé ni cómo me he colado. Ay, que viene. Je, je, je. Una H. Una H. Una H molaba, eh. Me la he jugado ahí, tela. Pero estos misillos. Ay, no lo he visto. Misillos molan. Vale. Cuidado que viene uno. Ay, que lo pierdo. La M. A ver. ¿Quién va a salir por aquí? Uf. Y viene. Y viene. Otra. Tres cabezas. Dos cabecitas. Dos colas. ¿Esto qué? ¿Esto qué es, tío? ¿La hacemos? Madre mía, el demonio este. Qué chungo es. Ay, ay. Encima con cola. Para, 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 para. Para, para, para. Fin del juego. Qué pena, eh. Ha estado guapo. Mola mucho. A ver. Continuamos. En la selva. A ver. Estamos aquí, en el bot. A ver si lo podemos. Vale. Ya no me da más arma. Esa es la metralleta. Uf. Pues lo vamos a pasar regular, ¿no? Contra el bot este. A ver. Es que no me ha dado tiempo aquí, prácticamente. Vale. No sé yo con la metralleta. Vale. Antes no me ha dado planta, tío. A ver. Protege. La madre que lo ha hecho. Déjame, hombre. Aquí viene la cola. Dios. Se me lo ha tragado también, tío. Ah. Pero sí que me está dando por todo el lado. Aquí viene. Ah. Qué chungo, tío. Ay, que me quemo, hombre. Encima me echa el fuego, tío. Pero bueno. Ahí. Cuidado con la cola. Ahí. No sé ni cómo la he esquivado. Y yo con la otra arma. Dale, la cabeza ahí. Bandolero. Me ha dado. Mira que le he roto una. Me la ha dolido, la ha dolido. La ha dolido. Le está doliendo. Ahí viene. Ahí viene. Chavala que me está hinchando con el veneno. Cuidado. Muy bien, eh. Ah. El fuego. El líquido, tío. Oh, qué pena. Iba bien, eh. Están dos vidas, pero... Eh. Pero no me des. Maldito. Encima me rodea aquí con el fuego, tío. Ah. El veneno. Es mucha tela, ¿no? Pues lo hemos liquidado. Toma. Piazo de voz, tío. Fase completada. Fenómeno. Va al verde. Ok. Está muy entretenido, eh. Vale. Y eso está muy fácil. Madre mía. Me gusta, me gusta el jueguito. Aquí lo tenéis, ¿vale? Me han conseguido recibir una bonificación especial. Cuando juegues al juego completo. Qué guay. Pues nada, Peñita. Un saludito para todos. Espero que os haya gustado. Feliz fin de... No se olviden de dejar like, comentar. Y suscribiros al canal, los nuevos, ¿vale? Un saludito para todos. Chao, chao.